... Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido ya aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, vamos a comenzar una serie de vídeos, esta vez sobre un autor fundamental, probablemente una de las cinco personas que más han influido en la historia de Occidente, un autor básico también en la historia de la filosofía y que es nada más y nada menos que el gran Aristóteles. Como siempre, vamos a seguir los apuntes de la lechufa de Minerva que estarán vinculados en la descripción de este vídeo y que todo el mundo sabe son absolutamente gratuitos y lo que vamos a hacer es explicar, desarrollar esto que viene aquí claramente resumido. Hoy en concreto lo que vamos a explicar van a ser los cuatro primeros párrafos que van a tratar de la física aristotérica, de la metafísica, el problema de la realidad en Aristóteles y dentro del problema de la realidad en Aristóteles, la física aristotérica. También queremos hacer una advertencia previa. Vamos a ver cosas que hay gente que introduce en la metafísica. Nosotros la introducimos en la física. Vamos a ver cosas luego en la metafísica que hay gente que la incluye en la física. Nosotros lo vamos a dar en la metafísica. No es un asunto fundamental, no es un problema grave. Es un problema, como hemos dicho muchas veces, que en un autor caben distintas interpretaciones, no todas, lógicamente, los autores son lo que son, pero sí que caben pequeños matifes, distintas interpretaciones y, por lo tanto, esto no debe llevar a ningún problema. Nosotros vamos a ver hoy la física y en el siguiente vídeo la metafísica y en los siguientes ya todo el resto del pensamiento aristotérico. Comencemos. Pues vamos a ver, como hemos dicho, a Aristóteles. El primer punto, y es muy importante, es que vamos a hacer una pequeñísima comparación, la vamos a hacer a lo largo de todo el vídeo, entre Platón y Aristóteles. Recordemos que en Platón siempre hemos pintado la realidad como algo que se dividía en dos, puesto que teníamos el mundo de las ideas y el mundo sensible. Todo el mundo recuerda, lo estuvimos viendo en otro vídeo anterior, la relación que existía, el mundo de las ideas era el mundo trascendente y fundamental, el mundo sensible, que era este mundo, era un mundo que era una mera copia de ese mundo de las ideas y era un mundo imperfecto frente a la perfección del mundo de las ideas. Sin embargo, Aristóteles, y esto es muy importante, va a decir, mira, Platón, déjate de cosas raras. Solo va a existir una realidad, que va a ser la fisis. El hecho de que la pintemos en círculo y aquí en rectángulo no tiene ninguna importancia, por cierto, digo por si a quien se lo está preguntando. Solo va a existir una realidad, que va a ser la fisis. Es decir, solo existe una única realidad, primera diferencia. Por lo tanto, primera idea de Aristóteles, existe la fisis, única realidad, la naturaleza. Y esta naturaleza, dice Aristóteles, sí que es verdad, que se va a dividir en dos bloques. Por un lado, el mundo sublunar y, por otro lado, el mundo supralunar. Así que esta fisis va a tener un mundo supralunar y un mundo sublunar. Y vamos a empezar a explicar esto un poco, porque esto va a tener un gran éxito y va a desarrollar mucho todo lo que va a ser la ciencia durante la antigüedad y toda la Edad Media. Vamos a pintar ya en grande la realidad según Aristóteles, que sería, como hemos dicho antes, una única realidad. Por eso solo pinto una cosa. No voy a hacer así, voy a separarlo radicalmente, como hacíamos en Platón. Pero sí que es verdad que dice Aristóteles que un momento, aunque haya solo una, hay sin embargo una división que va a ser la siguiente. Como todo el mundo sabe, para los griegos, la Tierra estaba en el centro del universo y alrededor giraba el resto de los planetas, de los astros, el Sol, por ejemplo, y la última esfera eran las estrellas fijas. Pues, ¿qué es lo que va a decir Aristóteles? Que este mundo, que es el que está por debajo de la Luna, por eso se llama mundo sublunar, este mundo, el que está por debajo de la Luna, va a ser, va a tener cualidades diferentes a este mundo, que va a ser el que está por encima de la Luna, por eso se llama mundo supralunar, es decir, por ejemplo, yo pondría aquí todas las esferas de los planetas, de los astros, las iría poniendo, vamos a imaginar que aquí estuviera Venus, vamos a imaginar que aquí estuviera el Sol, recordamos que estamos hablando de astronomía antigua, no de astronomía moderna, por eso pintamos círculos, por eso los planetas no están ordenados tal y como nosotros los ordenaríamos, que pondríamos aquí el Sol, aquí Mercurio, aquí Venus, aquí la Tierra, etcétera, es decir, estamos diferenciando, pues entonces ¿qué ocurre? Que este, la Fona Verde, va a ser un mundo supralunar, porque está por encima de la Luna, la Fona Azul, un mundo sublunar, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, pues dice Aristóteles, la diferencia es la siguiente, en el mundo supralunar, es el mundo de los astros, lo que hoy diríamos el universo, y esos astros están hechos de una materia especial que se llama éter y son incorruptibles, es decir, este mundo que está en verde es un mundo que está hecho de una materia distinta al mundo sublunar que está en azul y esta materia distinta se llama el éter o también se va a llamar la quinta esencia o también se va a llamar el quinto elemento que por cierto hay una película que se llama así, es decir, va a ser hecho de algo especial y con una condición especial, es incorruptible, no cambia, no se modifica, sin embargo, este mundo sublunar, ahora estamos hablando del mundo azul, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es la tierra y va a estar hecho de los cuatro elementos, los recordamos en pedocres, aire, tierra, agua, fuego y va a ser motivo de cambio, así pues, ya tenemos la primera idea, ¿cuál va a ser la primera idea? La primera idea va a ser que solo hay una fisis, a distinción de Platón, solo hay una naturaleza, en Platón había dos mundos radicalmente distintos, en Aristóteles hay un universo, para entendernos en palabras modernas, un único universo, pero ese universo se compone como de dos partes, una, el mundo supralunar, todo aquello que está la luna y por encima de la luna, los astros, lo que hoy diríamos el universo, el sistema solar y las estrellas, compuesto de una materia especial, éter, el éter sería como una especie de materia cristalina, perfecta y pura, ¿vale? para imaginárnosla e incorruptible, es decir, que no tiene ningún cambio, no pasa por ningún proceso de cambio, frente al mundo sublunar, que es el mundo de la Tierra, que es el mundo de los cuatro elementos y donde existe el cambio. ¿Y cómo va a decir Aristóteles que se estudia esto? En concreto, este mundo sublunar, pues se va a estudiar a partir de la física, lógicamente de físis, física, lo que estudia la naturaleza y va a parecer una palabra fundamental, la metafísica, que luego vamos a ver qué es. La física va a estudiar la naturaleza, la metafísica, lo que va a estudiar, vamos a decir muy rápido, lo vamos a desarrollar en el vídeo siguiente, la metafísica va a estudiar aquello que hace que la física sea como es y no de otro modo, es decir, lo que sustenta todo el orden del mundo. Así pues, tenemos física y metafísica. Y ahora nosotros vamos a estudiar muy rápidamente y una forma de resumen, porque esto nos podría llevar horas y horas, la física aristotérica. Así que ya sabemos que vamos a estudiar la fisis, fundamentalmente el mundo sublunar. Así pues, vamos a empezar a estudiar la física. Y ahora ya lo que vamos a hacer es quitar esa distinción entre el mundo sublunar y el mundo supralunar y vamos a utilizar como si fuera toda la naturaleza. ¿Qué es lo que va a defender Aristóteles sobre la física? Aristóteles sobre la física va a defender, digamos, como ideas fundamentales, tres teorías. Uno, la teoría hilemórfica. Dos, la teoreología y el cambio, cómo es posible que haya cambio. Y tres, la teoría de las cuatro causas. Pues vamos a empezar por la primera. La teoría hilemórfica. Comenzamos. ¿Qué es lo que va a defender la teoría hilemórfica? La teoría hilemórfica se llama así precisamente por lo que va a defender. Va a defender que todos los seres de la fisis se componen de materia y forma. Y que a su vez esa forma se va a distinguir entre la sustancia primera y la sustancia segunda. Y luego va a haber una serie de lo que Aristóteles va a llamar accidentes. Claro, si yo ahora me quedara aquí ustedes dirían y con razón. Pues no me he enterado de nada. Efectivamente, por eso lo vamos a explicar. Y como siempre lo vamos a explicar con dibujitos que yo creo que es la forma en que mejor se entienden las cosas. Vamos allá. Vamos a... Perdón. Estas son las cosas del directo. Vamos allá. Vamos a empezar. Todos los seres del mundo se componen de materia. Muy bien. Pues vamos a imaginar seres del mundo. Pues por ejemplo, venga, vamos a... El típico perro que es uno de nuestros dibujos favoritos. Tendríamos varios porque como ya se ha visto en distintos vídeos soy un dibujante consumado. Un Gustavo Doré del siglo XXI. Gustavo Doré, quien no sepa quién es, pues lo mira en una... en internet y verá sus obras impresionantes. Tenemos ya El perro. Vamos a imaginar, por ejemplo, pues no sé, un... pues... un elefante. Venga. Que también para que se vea que sé pintar perfectamente elefantes. Ahí está. ¿Eh? Es un elefante. Alguien dirá, pero bueno, qué elefante más raro. Efectivamente es que está de espaldas. ¿Vale? Vamos a pintar, por ejemplo, pues un... Vamos a imaginar un... un delfín. Mira, un delfín. Venga. Pum, pu, ru. No. Un delfín no. Que si no, se parece mucho a un tiburón y luego nos perdemos. Vamos a imaginar, por ejemplo, un caballo. Venga. Pum, 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 pum. Un cactus. Un cactus. Un cactus. Un cactus. Un cactus. O, por ejemplo, vamos a imaginar el... pues yo que sé, la... una rosa. Venga. Una rosa. Ya está. Podríamos poner cualquier ser. ¿Vale? Cualquier ser de la naturaleza. Aquí tenemos estos cinco. Vamos a explicar, entonces, estos cinco seres de acuerdo a la teoría ilemórfica. Vamos allá. ¿Qué es lo que todos los seres tienen? Primero, materia. ¿Qué es la materia? ¿La materia es de qué están hechos? Lógicamente. Cada uno de estos seres tiene una materia. Están hechos de algo. Es decir, no existen seres sin materia. Claro, un ser sin materia ¿qué sería? Nada. Por lo tanto, primero, todos los seres tienen materia. Pero Aristóteles se da cuenta de una cosa que es muy interesante. Si los seres solo tuvieran materia y no tuvieran algo que hace que esa materia adopte una forma determinada, ¿los seres cómo serían? Pues serían todos exactamente iguales y con una materia exactamente informe. Es decir, serían para jugar con la idea del alfarero cachos de barro. ¿qué ocurre? Que esa materia adopta una forma determinada. Y entonces, materias que podrían llegar a ser incluso iguales, por ejemplo, la materia del perro, la del elefante y la del caballo, huesos, pelo, venas, granduras mamarias, ojos, carne, músculos. ¿Qué ocurre? Que al ser ejercitados, al ser hechos constituidos por una forma, alcanzan seres distintos y por eso hay distintos seres en la naturaleza. Luego, hay materia y hay forma. Y la forma que hace es lo que da, como su nombre indica, por eso se llama forma, conforma a esa materia que si no sería siempre absolutamente, por ejemplo, igual en el caso de los animales. Así que ya sabemos, tenemos uno, materia y dos, forma. Todos los seres tienen materia y tienen forma. Ahora bien, ¿qué ocurre? Imaginemos que todos tuvieran solo forma. ¿Qué ocurriría? que nos encontramos algo en la naturaleza que piensa Aristóteles es muy interesante. Que es que hay un perro, sí, 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 pero hay otro perro y anda, aquí está el perro picasiano, uno de nuestros clásicos, otro perro, uy, este que bien me ha salido hoy, otro perro y hay nuestro perro famoso oveja de Belén, otro perro y resulta que todos son diferentes entre sí aunque todos son perros. Luego tenemos un problema, dice Aristóteles, dice, y con razón, dice, vamos a ver, resulta que yo tengo materia, tengo forma, pero si solo tuviera materia y forma hacia lo bruto para entendernos, todos los perros serían iguales y no lo son, cada perro es uno, así que esa forma tiene que ser, hay que hacer algo sutil con ella, tiene que ser algo más complejo que forma. ¿Cuál es esto? Que esa forma, a su vez, tiene una sustancia primera y una segunda. ¿Cuál es la sustancia primera? La sustancia primera va a ser ser ese individuo concreto, es decir, sustancia primera, este perro, sustancia primera, este perro, sustancia primera, este perro, sustancia primera, esta rosa, sustancia primera, este cactus, es decir, es individual, el concreto, eso es la sustancia primera, sustancia primera, yo, sustancia primera, usted que me está viendo, sustancia primera, el caballo, este caballo en concreto, no el caballo en general, sino este caballo en concreto, pero, dice Aristóteles, al tiempo que son seres concretos, tienen algo en común con otros seres, sustancia segunda, que es cuál, el universal, sustancia segunda, vamos a decirlo aquí, estamos en un vídeo de divulgación, no en un vídeo, digamos, de analizando exactamente la teoría aristotérica, vamos a decirlo aquí, que sería la especie, que es la especie, que todos estos comparten algo en común, que es ser perro, así que, la sustancia segunda, sería ser perro, la sustancia primera, sería ser este perro, esto luego va a dar pie a una fuerte polémica en la historia de la filosofía, especialmente en el pensamiento medieval, pero no lo vamos a ver aquí, yo tengo sustancia primera, ser este perro, sustancia segunda, ser perro, ¿qué ocurre entonces? que todos los seres de la naturaleza tienen materia y forma, y dentro de esa forma, perdón, una sustancia primera y una sustancia segunda, alguien podría estar pensando, anda, esto tiene cierta comparación con el código genético, la podemos ver, la comparación, nunca pensar que Aristóteles está hablando del código genético, lógicamente, pero sí que la tiene, es decir, hay una materia y hay una forma, que sería la forma, ese código genético que se expresa de una forma general en cuanto a especie, pero también se expresa de forma individual, así pues tendríamos materia y forma, la teoría y la mórfica, pero además Aristóteles se da cuenta de algo, que es que hay otra cosa que él llama accidentes, que son los accidentes, los accidentes es aquello que yo puedo quitarle a una sustancia, a una sustancia primera y esa sustancia no deja de ser lo que es, es decir, es algo que tiene la sustancia pero que aunque no lo tuviera seguiría siendo lo que es, vamos a imaginar que por ejemplo yo tuviera no este magnífico cabello que me caracteriza sino una larga y armoniosa hilafia melena cual Aquiles el de los rubios cabellos bueno, pues vamos a imaginar que yo tuviera una larga melena el hecho de que yo tuviera una larga melena o que me cortara el pelo o que me rapara el pelo o que se me cayera el pelo en ningún caso implicaría que yo dejara de ser el que soy ¿qué es eso? un accidente el hecho de que yo por ejemplo vamos a imaginar este porque resulta que he hecho una actividad al aire libre este más o menos un moreno no implica que yo deje de ser el que es ¿qué es eso? un accidente es decir ¿qué es un accidente? es aquello que yo podría quitarle a una sustancia y la sustancia seguiría siendo lo que es y eso es accidente así pues vamos a resumir rápidamente la teoría ilimórfica sería todos los seres se componen de materia y forma y a su vez esa forma es una sustancia primera en tanto en cuanto hay un individual este en concreto y hay una sustancia segunda en tanto en cuanto y también un universal ser esa especie este perro ser perro y además los seres pueden tener accidentes que es aquello que yo puedo añadir o quitar de una sustancia sin que esa sustancia deje de ser lo que es por ejemplo a un perro hay veces que a los perros algunas rafas vamos a llamarlas así porque no son en realidad rafas algunas rafas de perro pues se les corta el pelo pues sería una ¿qué? un accidente el pelo cortado el pelo corto el pelo largo el color del cabello por ejemplo entre los seres humanos el color de la piel es un accidente diría Aristoteles no existe ningún cambio en cuanto a sustancial por el hecho de que yo tenga la piel más blanca más oscura más morena más pálida es accidentes teoría elemórfica segundo punto muy importante también la teleología y el cambio teleología y cambio ya hemos hablado de la teleología en Platón ¿qué era la teleología? la teología es que todos los seres buscan el qué? su fin vamos a borrar la pifarra esto no se lo esperaban ustedes son las nuevas tecnologías lo que se llama en la innovación pedagógica las tecnologías novedosas ¿verdad? pues ya las tenemos aquí y vamos a desde aquí por cierto un saludo a todos los pedagogos innovadores que existen en este país que son multitud pues vamos allá a ver la teleología y el cambio ¿qué es lo que va a defender Aristóteles? que todos los seres cambian claro recordemos estamos en el cambio vamos a pintar seres pues venga el pollito mirale que mono por Dios cambia para llegar a ser vamos a imaginar la gallina ahí está mirala que mono que mono el pulpito bueno el calamarcito cambia para llegar a ser el que pues ya lo sabemos un calamar ahí está sé a ver qué bien dibujo los calamares por Dios por ejemplo las pues vamos a imaginar los gatitos uy un gatito ahí está uy qué mono pues cambia para llegar a ser ¿qué? un gato ahí está bueno este gato se llegó con unos bigotes un poco grandes pero ya está es un accidente así pues todos los seres cambian pero Aristóteles se da cuenta de una cosa que ya la hemos visto en vídeos anteriores también en por ejemplo autores presocráticos por ejemplo Herácrito que ese cambio no se da de cualquier manera lo más sencillo sería que si yo cambio cambiara a cualquier cosa es decir habría un montón de posibilidades de cambio sin embargo siempre todos los seres solo cambian a una lo cual es raro piensa Aristóteles ¿por qué? si yo tiro un dado lo normal es que me salgan pues en distintas tiradas distintos números sin embargo aquí cada vez que tiro el dado valga el ejemplo me sale siempre el mismo número es decir todos los pollitos se transforman en gallina todos los caramarfitos en caramales todos los gatitos en gatos y dice Aristóteles ¿por qué? porque hay algo que dirige el cambio ¿qué es? ¿por qué cambian entonces? porque buscan la perfección ¿pero qué perfección? la propia y la marcada por su esencia es decir ¿qué es lo que buscan todos los seres? buscan llegar a ser lo que deben ser ¿qué debe ser un pollito? una gallina ¿qué debe ser un calamarcito? un calamar ¿qué debe ser un gatito? un gato si un gatito se convirtiera en una araña peluda aquí está desde aquí un cariñoso saludo a todas las arañas peludas del mundo ¿qué ocurriría? que nos sorprendería que diríamos hombre esto no funciona esto no está bien es decir está cambiando no buscando su perfección propia sino en un caos ¿qué ocurre entonces? que esto no ocurre todos los seres buscan su perfección propia ¿y qué dirige ese cambio? claro ya lo estamos pensando ese cambio lo dirige la propia esencia para nosotros ya advertimos esto es muy discutible en este vídeo de divulgación esencia sustancia forma son lo mismo puede haber se pueden hacer todas las diferencias y todas las precisiones correspondientes por supuesto pero como este es un vídeo de divulgación entonces es lo mismo para nosotros ¿qué ocurre? que la sustancia esencia perro dirige el cambio hacia perro la de gato hacia el gato la del calamar hacia el calamar la del pollito hacia la gallina ¿qué ocurre? que todos los seres cambian buscando la perfección que es propia ¿buscan el qué? ya lo sabemos buscan cumplir vamos a borrar estas fechas para que no nos confundan buscan cumplir su llegar a su meta ¿por eso que hay? por eso hay una tele o logía los seres buscan la perfección que les es propia ¿y cómo la buscan? la buscan a través del paso ¿qué es ese cambio? ese cambio es pasar de la potencia al acto vamos allá ¿qué es la potencia? la potencia es lo que se puede llegar a ser ¿qué es el acto? el acto es lo que se es ¿qué es cambiar? cambiar es pasar de lo que puedo llegar a ser a lo que es vamos a jugar con estos tres ejemplos para explicarlo esto es muy sencillo vamos es muy sencillo es una genialidad Aristóteles lo que ocurre es que las genialidades normalmente una vez que se dan y se explican a todos ya nos parecen muy sencillas ¿qué le ocurre al pollito? ¿por qué el pollito va a llegar a ser gallina? porque tiene potencia gallina es decir puede llegar a ser gallina ¿por qué nunca va a llegar a ser calamar? porque no tiene potencia calamar es decir no puede llegar a ser calamar como puede llegar a ser gallina en circunstancias normales esa potencia se cumplirá y la potencia gallina se transformará en el acto gallina idén el calamar el calamar tendrá potencia calamar y el acto podrá llegar a ser ¿qué? acto calamar incluso ¿por qué no trabajar en el cangrejo crujiente? y de más potencia gato acto gato es decir ¿qué están pasando de lo que pueden llegar a ser potencia a lo que son acto potencia titulado en bachiller título de bachiller acto cuando llegue el mes de mayo junio y efectivamente aprobemos todas las materias y seamos titulados en bachiller potencia titulado en tal carrera universitaria acto cuando llegue a ser titulado en tal carrera universitaria lógicamente la potencia yo no tengo todas las potencias del mundo yo no tengo la potencia de ser gato yo no tengo la potencia de ser calamar yo no tengo la potencia por ejemplo de ser vamos a imaginar cactus solo tengo la potencia marcada por mi esencia que es lo que puedo llegar a ser y el acto es lo que soy así pues ya tenemos la teleología porque es una teleología repetimos porque los seres del mundo buscan cumplir un fin tienen una finalidad llegar a ser lo que pueden llegar a ser ya está así que teoría irimórfica teleología y cambio potencia y acto estas dos palabras son muy importantes potencia y acto en todo el lenguaje aristotérico de hecho han quedado hasta nosotros ¿no? qué buen jugador potencialmente qué buen jugador es ese chico ojo este chico qué alumno en potencia es buenísimo y luego decimos pero luego en acto que no estudia por ejemplo y el último punto para nosotros de la física va a ser la famosa teoría de las cuatro causas la teoría de las cuatro causas ahí está ¿qué va a ser esta teoría? ¿qué son las causas para Aristóteles? las causas para Aristóteles es todo lo que puede explicar un fenómeno natural un fenómeno ¿vale? todo lo que pueda explicar algo que esté ocurriendo se va a explicar ¿y cómo? con estas cuatro causas ¿cuáles son? las cuatro causas van a ser primero las vamos a citar y luego las vamos a explicar nos da igual el orden lógicamente yo las voy a citar en un orden puede ser que se vean en otro orden en determinados textos da lo mismo son formal material ya digo me da igual el orden eficiente y final formal ¿qué es? material de qué está hecho eficiente ¿quién o qué lo hizo? y final ¿para qué se hizo? pues vamos a verlo también con ejemplos que es la forma más sencilla de poder verlo vamos a por ejemplo a ver pues la gallina o el calamar o el gato o la araña peluda no la olvidemos esto es un mundo de inclusión o por ejemplo pues vamos a imaginar un fenómeno artificial un fenómeno artificial para que se vea que se puede aplicar también a los fenómenos artificiales aunque Aristóteles estaba más preocupado lógicamente por los fenómenos naturales como sería esta estatua me está saliendo un poco chunga vamos allá ahí está como sería por ejemplo el famoso discóboro de Mirón ahí está este es el discóboro de Mirón que tenemos la copia en mármol no el original pero sabemos cómo es muy bien pues vamos a ver cuatro causas voy a explicar una gallina voy a explicar una estatua por ejemplo vamos a ver si me sale porque las causas es aquello con lo que puedo explicar un fenómeno empiezo ¿qué es? bueno pues es una gallina es su causa formal ser gallina ser calamar ser gato ser gallina peruda ser estatua ya está todos los seres tienen una causa formal lo que son material ¿de qué está hecho? pues vamos a ver de carne huesos prumas de carne bueno tienen un cartílago de carne cartílago carne venas de pelo por ejemplo vamos a enseñar los aspectos diferenciadores del pelo por ejemplo aquí aquí por ejemplo no tiene huesos es decir ¿qué ocurre? todos tienen un material del que están hechos y la estatua en este caso concreto la que tenemos nosotros de mármol ¿vale? de mármol la copia que tenemos eficiente ¿quién o qué lo hizo? bueno pues vamos allá ¿quién hizo a la gallina? claro pues la gallina es decir la especie ¿quién hizo al calamar? el calamar la especie ¿quién hizo al gato? el gato la especie ¿quién hizo a la araña? la araña la especie alguien podría decir hombre a ver en el caso del gato el gato y la gata claro claro pero es la especie gato es decir de un perro nunca salió un gato de una jirafa nunca salió un gato de un gato siempre salió un gato es la especie la causa eficiente ¿quién o qué lo hizo? ¿quién hizo la estatua? hombre así pues ojalá lo preguntaran así en historia del arte te pusieran al lado el nombre mirón ya está es decir todo tiene una causa eficiente no hay nada en el mundo que no tenga una causa eficiente es decir no hay nada que no tenga alguien o alguien que lo haya hecho las cosas no surgen ¿cómo? de la nada esta es la idea de la causa eficiente las cosas no surgen se va a decir en latín ex nihilo no surgen de la nada así que ya tenemos formal que es material de que está hecho eficiente ¿quién o qué lo hizo? y final ¿cuál es la causa final? la causa final va a ser ¿para qué? ¿para qué la gallina? alguien podría decir pues buena pregunta para ser gallina así de simple la gallina su finalidad es ser gallina la finalidad del calamar es ser calamar y por eso cuando pasa de potencia a acto no se convierte en otra cosa es decir su esencia su sustancia dirige que sea gallina calamar gato araña peluda cactus rosa lo que sea ¿para qué la estatua? para adornar por ejemplo para ponerla en un lugar público y adornarlo para hacer un homenaje a tal individuo en concreto daría igual es decir ¿qué ocurre? ¿qué nos interesa? que según Aristóteles y esto es muy importante todos los seres tienen las cuatro causas así pues vamos a resumir la física ¿qué nos dice Aristóteles? Aristóteles lo primero que nos dice es que solo existe una realidad una sola que va a ser ¿cuál? la fisis aunque esta fisis la podamos dividir en el mundo supralunar y el sublunar ¿quién estudia esa fisis? la física ¿y a través de qué? de tres teorías fundamentales ya hemos dicho que esto es un resumen de Aristóteles la teoría iremórfica la teleología y el cambio y la teoría de las cuatro causas ¿qué defiende la teoría iremórfica? que todos los seres del mundo se componen de materia y forma siendo a su vez la forma sustancia primera el concreto el individual y sustancia segunda el universal la especie y además pueden tener accidentes que sería aquello que yo puedo quitar de la sustancia primera y la sustancia y la sustancia no dejaría de ser lo que es por ejemplo la largura o no del cabello que añade además Aristóteles la idea de la teleología y del cambio de los seres muy importante ¿por qué cambian los seres teleología? buscando la perfección que les es propia ¿y quién dirige ese cambio? la esencia los gatitos pasan a ser gatos los caramarfitos pasan a ser caramares los pollitos gallinas y ese paso se da de potencia muy importante esas dos palabras a acto ¿qué es la potencia? lo que se puede llegar a ser todos tenemos una serie de potencias ¿qué es el acto? lo que llegaremos a ser si desarrollamos esa potencia convenientemente el pollito tiene potencia de gallina pero no tiene potencia de calamar por eso podrá llegar a ser gallina y no calamar y por último la teoría de las cuatro causas que son ¿qué? aquello que sirve para explicar cualquier fenómeno ¿cuáles son? la formal son cuatro la formal ¿qué? es la material ¿de qué? está hecho la eficiente ¿quién o qué? lo hizo y la final ¿para qué? se hizo todo fenómeno natural se tiene que poder explicar según Aristóteles por estas cuatro causas pues hasta aquí este vídeo hemos explicado la física aristotérica hemos explicado las tres teorías fundamentales de esa física aristotérica hay mucho más ya lo hemos dicho repetidas veces pero nosotros hemos nos hemos centrado en estas tres teorías fundamentales de Aristóteles y en el próximo vídeo vamos a ver una parte fundamental de Aristóteles una parte que es fundamental en Aristóteles y que va a ser trascendental en toda la filosofía occidental lo que quiere decir que va a ser fundamental en todo el pensamiento occidental para estar a favor para estar en contra pero que va a ser algo que va a marcar el desarrollo de toda la filosofía posterior que va a ser la metafísica aristotérica pues como siempre ha sido un placer y en el próximo vídeo más